Música Año del cincuenta y fe, presente lo tengo yo Se empezó a perder ganas, por todita la región Por el monte de agudas, de trajitas y camión Música Ese rancho de aquí, era el centro del avión Donde operaba la gajiola, y los hermanos Rascón Unos para el agua, otros para irrigación Música En buenos carros del sitio, se pasa, se va por el río Tomando cerveza y nada, y ves que brinda amarillo Acostía en ese que, y de un pancho castillo Música 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 Y chico les contestó, la verdad te diré yo Los mercenlos que te faltan, gajiola se los llevó Música 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 Cuando llegó la feica, andaban las carreras Decía Alejandro Pacheco, estas son las de Andrés Y hacer la conchiclo, ahí viene Julián Contrero Música 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 El cuartesoto en la casa, ya no podía ni comer Cuando salió de cara, no se podía condener Yo si he vendido a vencer, pero adelante mi mujer Música 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 Y los hermanos no demuestran tu interés Pero por debajo el cuerpo me dieron dinero en un juez Primero 50 mil y 10 mil pesos después Ya honestamente son mis deseos mejores Este corrido es un puesto desde acá vamos a las flores Aquí termina el corrido de los tres amarradores Gracias a todos